La pueden tocar, eh Vamos, chicas Ahí está Vamos, sácasela, sácasela Correle, correle, ahí se vio la pelota, venle, ahí, sácasela, dale, pase Bien, ven, ven Bien, se me dejó la pelota Ahí, allá, allá, pasásela, pasásela a ella Sácasela, 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 chuli Bien, bien, bien Vamos, vamos, sigo, sigo Son 12 Que juegue para ella, hasta que entre Vamos, vamos, gol, vamos, vamos No, te lo perdiste, te lo perdiste Dale, 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 que está sola Segundo que te lo perdés Dale, dale, agárrenla, agárrenla Sácasela, chuli Bien, 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 vamos Sigo, 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 sigo Sigo No importa, no importa, quedate en un solo lugar Bien, chuli, ven, así Sácasela, sácasela, ahí son dos, son tres Sigo, 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 sigo Nada, sigo, sigo, sigo Sácasela, gol Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo S Burning